Ay, yo quiero ver, esta noche, el candor de la luna En tus ojos, y que brillen de amor Y al cantar, te escuchar cantar, tu acto me hace recordar Que al instruir eres mía, solo quiero saber Si al cantar, es pa' mi tu cantar, o es solo para olvidar Un motivo querer Ay, mis razones Pa' que veas que yo te quiero, que te quiero de verdad Mi amor, ay, solo tienes que comprender Que tú que yo, que tú que yo, junto en el amor Junto siempre en el amor Al cantar, al escuchar tu cantar, tu voz hace salir de mí Un ardiente pasión por ti, ya no quiero dormir Tu mirar, me permite no soñar Aquella noche soy feliz, tú en mi brazo cañí Tu amor, no es un amor cualquiera Muro de día, a la luz de la gente Al cantar, al arco de tu cantar Nos despierta con ilusión, bajo el brillo del sol No te puedo perder Mi temor, es no escuchar tu voz Porque juntos haré morir Al son de tu cantar Al cantar, el eco de tu voz Diré, tu amor 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 Al son de tu nood Amor Amor